como están gente pero que estéis bien nueva relación no te invita lo primero me está siguiendo en instagram vale arroba de aquí y lo segundo marcen a este nuevo temita de dj setia dice tian como se diría en españa dj setia de kevin roldán es decir que la gente es uno de mis artistas favoritos desde siempre no favorito en el hecho de que sea el que más escuche pero si es verdad que cuando escucho un tema de kevin roldán lo disfruto mucho me diréis como que es un tipo que no suele fallar a no ser que me saque un tema así full romanticón full me entiendes pero normalmente la mayoría de las veces que escucho a kevin roldán es para escuchar un palo las cosas como son y nada y dj setia lo escucho mucho loco porque tiene mucha guaracha por ahí super dura y la guaracha siempre bienvenida no o sea este cabrón es muy buenas de guaracha y ha sacado nuevo temita estamos bien vídeo oficial tiene casi 24 horas darle a caza en el vídeo suscribiros a la campana tenéis el link del temita abajo en la descripción para que vayáis a darle el flow el corte el amor y así que sí muchachos vamos para allá la familia puede que escuchemos algo súper duro algo súper raro pero no sé lo como que tengo no sé qué expectativa tengo en este tema porque suele hacer locuras mi competencia baby estamos bien estamos haciendo dinero viajando por el mundo entero callándole la boca a los que no creyeron que bueno hermano sabes súper raro pero que bien no sea muy poco escuchado esto sabe lo que te digo o sea me suena súper fresco esto un tema para ponerlo en ibiza este cacho quizás ya me sobra yo hubiera entrado que bien yo creo qué duro la idea el videoclip eh me compré un nuevo jet y ustedes no se ven acá desde el cielo mi público es fiel todos los conciertos llenos nunca cancelo por eso le da celo verme brillando la envidia a los dejo por el suelo algo súper nuevo súper fresco si es verdad que es un tema como para qué que 17 le dé más su corte sabe que realmente pone su voz ahí de fondo y tal pero me entiendes no hay el tema de si lo que destaca es el trabajo de 17 años creo si de hecho el tema es electrónica no más que reggaeton y más que nada es electrónica bueno que me enrolla dj saiyan mi competencia baby un tema que tengo súper no paro de escucharlo de que de kevin roldan es con salas creo esto es un pedazo de palo hermano si no lo habéis escuchado lo recomiendo aquí veis un kevin roldan de esos que dice hermano que duro suena kevin roldan es una locura mira eso es muy bueno loco como quiera es que es buenísimo pero nada gente espero que os haya gustado gracias por ver la reacción espero que os haya entretenido dejar un like suscribiros tenéis el link de TV abajo de la descripción para que vayáis si lo escucháis nos vemos en la próxima chau